Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a Cana Jason Gamer y hoy les traigo un mago 40, aguante los pibes con 40, me tenés podrido Jason con los mazo 40, este meta es puro 40, déjense de cua... Bueno muchachos, es la novedad, hay que jugarlo, tan divertido, y bueno, de paso vemos cual está más fuerte, no todos los de 40 rinde, ya lo saben, pero bueno, acá les traigo mago que faltaba maguito me está faltando cazador, muchacho cazador, big bestias 40, ya lo voy a traer, vamos a ver que lleva en este caso, aluvión, fuego salvaje, primera llama, cera letardo, orbe rúnico, ráfaga, tuerce magia, barrera de hielo, bram, estrella, guardia del tesoro, intelecto arcano, una polimorfia medusa, que me contéiner, la medusa acá loca ¿Qué pasa con esto? Claro, esto es como una ovejita, ¿no? Aunque, bueno, vale un maná menos, convertimos a un esbirro en un 4-1 con dos daños de hechizo se me ocurre que casi siempre va a ser para que el rival si tiene un gigante, pum, transformarlo en un 4-1 y con el poder de héroe nuestro, ping, ¿no? Matarlo, príncipe, renatal, víbora, sola, aprendiz temerario, una cocinera para sanarse, comandante y zibara, bueno, no la usé líquidazón por incendio, maestro, maga polivalente, buenísima porque roba mucho en este mazo, barden, ventisca, magister, mutanus y modres bueno, es un mago pin 40, muchachos, aguante el pin 40, bueno, la verdad que bastante fuerte está el mazo, van a ver la partida, única partida muchachos, 19 minutos la partida, fue una cosa de loco, no paraba de sufrir, parecía que perdía, que ganaba, que perdía no, tremenda, tremenda la partida, mírenla, este, y bueno, la idea es esa, muchacho, un mago, un poco como el mago pin que lleva a modres, ¿no? en ese caso son de 30, en este caso de 40, bueno, este, la idea es ir aguantando, aguantando generando pin, pum, pam, pin, congelando mesa, te congelo acá, te congelo de allá, me sano un poquito, la, 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 la y bueno, terminar de matar al rival con modres o también con magister y nuestro poder de él, bueno, esa es la idea bueno, mulligan acá, fuego salvaje, lógicamente, contra agro primera llama, de lo contrario no orbe runico siempre es bueno para ir matando algún birro de inicio o partida del rival y generar un hechizo ráfaga también es buena dejarla, ¿qué más? guardia del tesoro también porque nos permite robar y hasta ahí llegamos, muchachos, obviamente si sabemos que usan arma dejar la víbora en la mano, de lo contrario no bueno, aprendiz temerario, si es contra agro puede servir, sobre todo si empezamos la partida con fuego salvaje porque hacer dos de daño en vez de uno es muchísima la diferencia y obviamente liquidación por incendio también otra carta que podemos dejar en manos, si sabemos que es dh agro, llaman murlocs y creo que no hay más nada de agro, ¿no? este, bueno, el druida, el druida prestor empieza como agro también, así que bueno, nada, eso sería el mulligan taberneros querido, vamos a ver la partida que está encantadora, dejen su line y aguante los pibes uy, el pala que subí, highlander 40 no, puede ser pala robots puede ser robots, ojalá a ver, creo que esas dos me las puedo dejar, robot tiene, si, tiene un 2-2 de robot vamos a buscar eso, vamos a ver qué onda bien, fuego salvaje me gusta no, ah, es un beca, claro como le dije, si, si, si bueno, a ver mientras no saque su arma no, jajajajaja no me jodan no me jodan, taberneros por un manano le saco a los dos esto pega a dos vamos con este no me jodan mirá como este arrancó con los dos drops de uno y encima le pone pudo divino mamá, no importa, le vamos a ganar le vamos a ganar, le vamos a ganar, taberneros no se preocupe vamos con este, no y, pero esto me sirve para no, 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 vamos con ese vamos que no tiene, no tienes birro en la mano vamos que no tiene birro en la mano fundamental upa vamos, vamos que se puede esto pega a dos che, qué lástima esto pega a tres y lo puedo congelar 4 de manano me queda cómodo nada che esta porquería que pone un coso con el jugo divino, ¿no? dije tres a todo, esto me lo quiero guardar si no hago poder de héroe y esto Que me pasen 6, ¿no? Ah, es la versión más zarpada. Bueno, lo importante es que se quede sin carta. Próximo turno puedo tirar guardia, intelecto. No, no me jodas. No me jodas muchachos. Uh, bajamos todavía. Claro, usa eso muchacho. No es el mecha puro puro. Bien ahí. Puedo ir con esto y esto. El tesoro de la reina está prohibido. Bien, eso va a congelar bien, me gustó. Esto recuerden, congelamos mesa con esto. Y esto le hace además 4 puntos de daño a los Ebirro congelados. Así que genial. Nooo, pero vos sos loco. Nooo, este pibe está re loco. Mirá lo que juega. Esto congela 2. Esperate, tengo que hacer 4. Si, está bien. Tengo que matar a 2. Nooo. 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 ¿Cómo hago acá muchachó? Nooo. Nooo. Porquería No lo puedo creer Este Por favor Bien No, este lo puedo guardar No, ¿para qué le voy a hacer 3 ahí? ¿Para qué le voy a hacer a ese guisín? Esperate Aunque puedo Esto tengo que copiar Vamos a hacer Barden y Sola Para copiarlo Todo con escudo divino Complicadísimo ¿Cómo lo mato a este tío? ¿Qué tipo ahora? Con toda esa porquería en la mesa Según mis cálculos Tienes que enfriar esos ánimos Un espez Exquisito Hay que matar esa porquería Qué complicado Este mazo Claro Se llena de escudo divino Algarca Debemos defender Venta A través de la unidad Uh, faltan 2 muchachos Vámonos Pibes Se fue Según mis cálculos Tienes que enfriar esos ánimos Faltan 2 Faltan 2 Todavía No Esto está Recomplicado Esto está Complicadísimo Tabernero ¿Qué vas a hacer? No podés hacer nada Consagración Listo Pega 2 a todo Perfecto Puedo Contra todo No Contra todos No puedo Vamos que se puede Muchachos Vamos que se puede Vamos que se puede No No me jodas Mirá lo que roba Este tipo No me jodan Muchacho Volvió a la partida No me jodan Caberneros ¿Magia? Sí Me suena Qué partida Loco Qué partida Uff Cómo se sufre 7-6 Este pibe Sigue robando En serio No pesa No No Soy la mano del rey Increíble Tabernero Echaremos tus huesos en esta fila Vamos que se puede No 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 lo puedo Creer No lo puedo Creer No lo puedo Creer La pucha Digo Loco La pucha Digo No lo puedo Creer Todas Las cartas Todas Mirá 8 cartas Claro Dejame de joder Dejame de joder Loco Esto pega 2 Y qué robo He acá Tabernero ¿Magia? Sí Me suena El tesoro De la reina Está prohibido No se puede Creer Tabernero No Ese mazo Se sarta Se sarta Claro Muy Muy Agresivo Muy Muy Escudo Divino Todo Y sí Sabe Que llevamos Poco Hechizo Así que Va a Juntar Esbirro Uy Dios Ya está Se me fue El congelar Sonado Muchachos Esto No tiene No tiene Grande Ese Hechizo Está Está en 11 Encima Ojo Che Esto los congela Por más que esté Cosa ¿No? Creo que sí No No Cierto Que tenía Eso Me olvidé Esa Porquería No Igual Claro Era el único Hechizo Que tenía No había Forma De contrarrestarlo Yo hubiese elegido Esbirra Porque Bueno No Me jodan Muchacho Mirá Quien Vino Congela Tres Congela Tres Esto Pega Tres No Detendrás Esta Tormenta De Nieves Vamos Que se puede Tabernero Me vuelvo Losco Ahora Próximo Turno Ventisca No No Tabernero No me la conté Simplemente Te falta Perspectiva A romper El IEL Esto Pega Tres Saco Esto Me la guardo Por la duda Que tenga Que barrer Mesa No Al dope No Porque No 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 Congelo Todo Este Me va A terminar Matando Con el Arma Gente Vamos Que se Puede Esto Esto no Porque Si no Me copiaba Esto Y no El de Guido Bien No 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 me copia El de Gozo No Bien Copiame 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 El que congela Amigo Uy 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 Cuanto Pega Esto Cuatro Me Re Morí Pero Esto Los puedo Silenciar Esto No Me conviene Silenciarlos Toda la vida Claro Si mis Calculos No Fallan El sol Se pone No Tabernero Esto es Impresionante Si ganó Esta partida La colgo En un Cuadro Impresionante Ocho Cartas Contra Cinco No Me copio El congelar Vamos Que tenemos Otra Barrera De Hielo Nada Que no Tenga Nada Ahí Esto Está Muy Difícil Gente Que Tengo Para Hacer Acá Esto Pega Cuatro Espera Desde ya Tengo Que hacer Este Jamás Podrás Comprender El Poder De La Reina Más Poder Para Acá O Robocarta No Ya Tengo Robocarta 5 De Daño Tremenda Esta Partida Tremenda Cuanto Va a Durar Y No Tiene Los Botes Eso Que Copian Uy No Tiene Nada En La Mano Muchacho Tiene Hechizos En La Mano Y No Tiene Esbirro Espero Porque Tarda Tanto Tremendo Muchacho Nos Quedan Siete Bien Robamos Dos Tenemos Berrúnico Un Placer Puedes Llamarme Alba Ciernes El Problema Que Tenemos Que Pegarle Un Montón Para Matar Nos Lleva Si Esto Tiene Que Llevar Víbora Cabernero Esto Tiene Que Llevar Víbora Estoy Casi Seguro Que Lleva Víbora No Me La Contes No No Diga Que Gano Muchacho Se Retiró Porque No Tiene Birro Le Quedan Si Lo Están En el Fondo Del Mazo Los Botes Esos Que Copian Dos Con Escudo Divino Y Estos Son Hechizos Seguro Dame Bueno Vamos Por El Vamos Por El Ahí Estás Papá Dale Campeón Dale Campeón Deje Su Ay Vámonos Pibes No Me Vuelvo A la Acá Congelar Que Tal Si Si Dale Campeón Vámonos Pibes Loco Aguanten Palas